El día de hoy estamos en el campo de Barbara Ward y queremos extender la invitación a todos los televidentes que sean fanáticos del golf a que se animen a jugar este 8 de noviembre en el primer torneo internacional a beneficio del golf y con más de 590 niños ya capacitándose y por supuesto llevando una dinámica en su equinoterapia al 100%. Este día 8 de noviembre usted es invitado a colaborar y por supuesto jugar y ya verá que va a ser muy feliz a un niño con la equinoterapia del golf y 8 de noviembre inscripciones abiertas aquí en Barbara Ward con Mary Lou así que ya lo saben acude a Canal 66 o directamente aquí al campo de Barbara Ward y va a pasar un día increíble en compañía obviamente de su familia y de toda la familia de Canal 66. Y pues esto es el primer torneo internacional a beneficio del golf.